¿Qué es el ciberbullying? El ciberbullying es el uso de los medios telemáticos como internet, telefonía móvil, videojuegos, principalmente online, para ejercer el acoso psicológico entre iguales. ¿Qué es el ciberbullying? ¿Qué es el ciberbullying? ¿Cuándo estamos ante un caso de ciberbullying? Estamos ante un caso de ciberbullying cuando un menor o una menor atormenta, amenaza, hostiga, humilla o molesta a otros mediante internet, telefonías móviles, consolas de juegos u otras tecnologías telemáticas. Algunas de las manifestaciones relacionadas con el ciberbullying podrían ser fotomontajes, colgar en internet una imagen comprometida que pueden avergonzar a la víctima. Juego de votaciones, perfiles falsos, usurpar su clave, provocar a la víctima para exponer evidencia falsa, hacer circular rumores en los cuales a la víctima se le asocia con malos comportamientos, ofensivos. Si alguna vez vivieron o conocen alguna situación relacionada con este delito informático, por favor no te calles.